Tomamos contacto con Sofía Gainza, está muy cerquita, a escasos metros, donde el día sábado a las siete y media de la tarde se produjo la muerte de un individuo de 38 años. En una situación que en una primera instancia apuntó hacia un lugar y que luego se fue dilucidando, la verdad, como para que hoy estemos hablando de una persona imputada, el autor de los disparos. Contanos, Sofía. Así es, Fer. Nos encontramos precisamente en la intersección de calles Perú y Vendimiadores de la cuarta sección. Lugar donde tuvo epicentro lo que fue un homicidio. Así lo ha entendido la justicia. Un homicidio grabado por el uso de arma de fuego. En este kiosco que tengo a mis espaldas es donde tuvo lugar toda la situación. Y a mis espaldas, más detrás, más atrás, están las velas encendidas de lo que es en esta noche una despedida en silencio de familiares, amigos y vecinos. Un hecho que se trató a las 19 horas aquí, en esta esquina, y donde tuvo como protagonistas a dos sujetos que se conocían entre sí, dos vecinos de la cuarta sección. Un kiosquero que fue quien ultimó a balazos a quemarropa. Estamos hablando de Gerardo Godoy, que está imputado y detenido a esta hora, ya está alojado en el penal, precisamente por este hecho de sangre. Y que mató, concretamente, a Esteban Palombarini. Por lo que se dice, fue una discusión por una cerveza que este hombre, la víctima, quiso comprar y el kiosquero no le quiso fiar. Eso es lo que se habla por estas horas. Mañana se espera conocer mayores detalles respecto de la investigación, concretamente respecto de si tenía una tenencia legal del arma de fuego, el kiosquero, si tenía antecedentes. También se habla si efectivamente esa fue la discusión que motivó este accionar tan violento que terminó con la vida de una persona. Todo esto está en investigación. El fiscal Carlos Torres sí logró avanzar rápidamente respecto de una versión que había en un primer momento, y es que el kiosquero que mató a Esteban, alias el plancha, había dicho que él había sido la víctima y había indicado que había sido víctima de un intento de asalto. Esta versión quedó rápidamente echada por tierra, a partir, por un lado, de cámaras, de cámaras que lograron dilucidar que en realidad el agresor es Godoy, quien hoy está detenido e imputado. Esa persona había sido quien había matado y había hecho uso de un arma de fuego. Pero además, declaraciones de testigos indicaron que ese hombre ya contaba con denuncias por haber utilizado el arma de fuego para amenazar a vecinos de aquí de la cuarta sección. No era la primera vez que usaba esta pistola aversa para amenazar, para disparar contra personas que no le habían hecho ningún daño. Cifer. Esto lo que vos estás relatando es lo que se ha venido comentando desde minutos después del incidente, que termina con la balacera y la muerte de este hombre que ustedes tienen en pantalla en este momento como consecuencia de haber recibido tres disparos. Es más, el día sábado debió intervenir grupos de infantería de la policía. Ustedes ven las imágenes allí, de uno de los escuadrones, porque la primera declaración de quien ahora está imputado sostenía que se trataba de un asalto. Y cuando se reconstruye la primera reconstrucción, señalan que Esteban solo había discutido con quien hoy está imputado, acusado de disparar el arma que terminó con la vida de Palombarini. Efectivamente, incluso a las declaraciones de testigos y de vecinos del lugar, que como bien indicás Fer, surgieron inmediatamente después del hecho de sangre y que indicaban totalmente lo contrario a lo que estaba diciendo el agresor, además de esas declaraciones está la simple situación de que la víctima no portaba ningún arma de fuego, ni arma blanca. Había ido a comprar y eso es lo que también quedó al descubierto rápidamente y todo terminó de ser validado por las cámaras de seguridad, por las cámaras de seguridad que grabaron, registraron el hecho. La secuencia, tal cual. Sofi, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.